Bienvenidos a la tierra de Felipe Carrillo Puerto, Sac Motul, mejor conocido como Motul de Felipe Carrillo Puerto o Perla de la Costa, ciudad de gente amable y trabajadora cuya historia guarda y riquezas invaluables, ubicada a 36 kilómetros de la capital del estado, Motul ofrece a sus visitantes cultura, gastronomía, artesanía y mucho más, este es un lugar tranquilo por lo que es ideal para visitar con la familia, en su plaza central podrás encontrar los edificios más importantes de esta ciudad como el palacio, la iglesia, el museo, el mercado y todos los servicios para hacer más cómoda tu visita, así como facilidades para transportarte hasta los puntos turísticos de la ciudad como el Cesenote Zambulá el cual no puede faltar en tu visita. Así que quédate hasta el final del video y descubre mi lindo Motul. Amigos, el día de hoy tenemos una nueva aventura y estamos en la ciudad de Motul, Yucatán de Felipe Carrillo Puerto y con nosotros se encuentra Ale Vázquez, que estará en colaboración en el canal de Charlie Boy. Pero seguramente se estarán preguntando qué vamos a ver en el transcurso de este video. Claro que sí, les vamos a enseñar cómo llegar a Motul, dónde quedarse, qué lugares visitar y también dónde podemos comer unos ricos y deliciosos platillos. Así que sigan viendo este video. Para poder llegar a esta bella ciudad de Motul contamos con dos opciones, camiones y taxis. Con los taxis tenemos dos ligas, la liga Unidad y Fuerza que se encuentra detrás de mí y la liga Roja de Choferes de Motul. Motul cuenta con dos terminales de autobuses, la del centro y la del noreste, que tienen salidas aproximadamente cada 30 minutos. Igual si quieres llegar en auto puedes tomar la carretera Mérida-Motul de 30 a 45 minutos, dependiendo de la velocidad de manejo. Charlie. Y así que estamos dando un pequeño paseo por el centro de la ciudad de Motul no podemos perder la oportunidad de tomarnos un rico helado con el señor polaca tradicionales de nuestra ciudad a un costado de la iglesia. Y detrás de mí tenemos una caleza eléctrica. Cabe mencionar que Motul es el único lugar turístico que cuenta con una de ellas y está a la disposición de todos ustedes los que visiten esta bella ciudad de Motul. Y bueno amigos ya nos encontramos en el servicio, en el servicio de calezas de Motul. Como había dicho Ale, única en esta región. Y es algo innovador, algo único que estamos viviendo. Así que anímate a venir a Motul porque realmente te lo vas a pasar súper bien. Amigos, sigan viendo este video para que sigan conociendo más lugares para visitar en esta bella ciudad de Motul. Y también todavía nos faltan lugares donde podemos comer. ¿Está Charlie? Esta es mi parte favorita. Sí, igual ya ni a ella. Así que vamos a ir un momentito más para que ustedes conozcan los huevos Motul. Charlie. La caleza eléctrica la puedes encontrar a un costado de la Plaza Cívica frente al sitio de taxis. El cual puede llevarte amablemente a donde tú elijas. El número de teléfono te lo dejo a un costado de la pantalla. Charlie. Estamos ya en este mes de San Bula. El horario es de 9 de la mañana a 5 p.m. El costo general es de $40 pesos y para locales $10 pesos. Los menores de 6 años y adultos mayores no pagan mostrando la tarjeta INAPAC. El acceso incluye chaleco. Y como seguimos en este video, quiero decirles que cada dos domingos tenemos la visita del grupo jaranero a nuestro cenote de Yucatán, Caminantes del Mayab. Así que si ustedes quieren verlos bailar, vengan cada dos domingos a verlos a partir de las 12.30 del día. Visita Motul Y ahora nos encontramos en el Museo Histórico de nuestra bella ciudad de Motul, ubicada en el cenote Zambula. Y nuestro guía de turistas Kevin Bote nos va a dar un pequeño recorrido a través de él. La conquista y la movilización, el auge de dinero y llegando a la época actual. Y bueno amigos, ya estamos el día de hoy aquí en el cenote Zambula. Y el día de hoy ya estamos listos para echarnos un chapuzón. Así es, este es un excelente lugar turístico para visitar con toda su familia si vienes a pasear a la bella ciudad de Motul. Así que acompáñanos y vamos a conocer aquí adentro. Me venía aquí a la parte de atrás, aquí como una pequeña caverna. Está, todo tiene luz. Eso sí, venganse temprano porque la verdad se llena de gente. Nosotros estamos ahorita muy temprano y para poder grabar y estar con ustedes y mostrarles todos los detalles de este video. Sí, vengan qué hermoso se ve. Está azul, azul nitido. Es muy bonito. Está clarita el agua. Así que aprovechen a venir, vengan qué hermoso está. Hermoso, hermoso. Si se dan cuenta, este cenote no estaba así. Con las inundaciones como que se llenó y salió. Porque antes solamente era esta parte azul que se ve en el video. Y si se pueden dar cuenta, aquí hay como unas escaleras en las que descendíamos a la parte que ya era el cenote. Todo esto era como una gruta, una cueva, ¿verdad? Así se llama, gruta cueva. Y ahora está así. No había entrado nuevamente a nuestro cenote. Entre las recomendaciones es que llegues temprano para poder disfrutar bien el día. Trae zapatos de agua de preferencia porque hay partes bastante resbalosas. El uso de chaleco o salvavidas es opcional, ya que es bastante bajo y si alcanza a pisar, pero de preferencia úsalo. Chaleco o salvavidas es opcional. Entre las cosas que puedes encontrar en el cenote estambulada son ropa, diademas, viseras. Llaveros, brazaletes y collares. Y todo esto lo encontrarás en el local de Creaciones Regina. Así como puestos de artesanías donde encontrarás un bonito recuerdo para grandes y para chicos. Y todo esto a un buen precio. Visita el local de artesanías Los Colibríes para conocer toda la variedad que tienen de productos. Yo me quedo con este hipopótamo de plástico. Y toda esta variedad de artesanías las puedes encontrar en Los Altos del Mercado 20 de Noviembre. Y claro que sí, creo que no hay nada más representativo de motul que unos deliciosos huevos motuleros. Ustedes pueden venir a probarlos en Los Altos del Mercado 20 de Noviembre. Así que buen provecho. Bueno amigos, el día de hoy no se encuentran con nosotros Hamila y Karol. Ella no se encuentra con nosotros aquí para degustar los ricos huevos motuleños. Y claro también está Adrián. Y el día de hoy vamos a ver y vamos a calificar que tan ricos están los huevos aquí en motuleños. ¿Verdale? Así es. Ya tienen que venir a probarlos, de verdad. No es lo mismo que se los expliquemos. Es una experiencia muy bonita. Bueno pues vamos a degustar un rico huevo motuleño. ¡Vamos! Llegó el momento de conocer el museo principal de la ciudad de Motul. Donde podrás encontrar parte de la historia en una excelente exposición fotográfica. Y objetos emblemáticos recopilados de la vida de Felipe Carrillo Puerto. Síguenos en nuestras redes sociales como Charly Hoy de Viaje. Regalame un me gusta y coméntanos si has visitado esta ciudad y que te ha parecido. Te invito a suscribirte al canal y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Y si tú te encuentras en la ciudad de Motul y después de comer unos deliciosos huevos motuleños no te puedes olvidar de visitar el museo principal ubicado en el centro de esta ciudad. Es el museo en honor a Felipe Carrillo Puerto. Casa donde nació, vivió y creció. Así que si tú también quieres conocer y visitar un poquito más esta ciudad ¿En qué horarios podemos encontrar? De 9 a 2, de lunes a sábado y domingos de 9 a 1. Así que ven temprano porque realmente para disfrutar Motul se requiere tiempo. Así que ven a Motul, eres totalmente bienvenido. Todos ustedes están cordialmente invitados. Así que chicas, 1, 2, 3, ¡visita Motul! Bueno amigos, si tú eres de Motul o te quedas de paseo hasta la tarde Motul, te traemos una magnífica opción que es Riquitimbas. ¿Qué podemos encontrar en Riquitimbas? Bueno, aquí en Riquitimbas puedes encontrar lo que es un frappés, lo que es la timba, la opción que es esta, que es la opción de plátano, que está muy rica, ahorita la va a probar Alex y nos va a comentar qué tan sabrosa está. Así es. Y te vamos a dejar toda la información aquí en la descripción para que tú cheques los precios, los horarios y todo lo referente a este lugar. Así es amigos, no te quedes sin probar las deliciosas timbas de Riquitimbas. Riquitimbas es uno de los lugares más concurridos en la tarde-noche en esta ciudad, donde encontrarás desde frappés, smoothies y su especialidad la timba servida en esta jícara, los cuales puedes acompañar con algún snack. Ubicado sobre la calle 26, salida del Jack, no los puedes dejar de visitar. Si lo que buscas es dónde quedarte, te presento tres opciones. El Hotel Motul en el centro de la ciudad. Si quieres un departamento para pasar uno o varios días, Mundos de Paz sería la opción, eso son unas cuantas cuadras del centro de Motul. Y en la misma calle encontrarás el Hotel y Posadas Agniz. Y es así como hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Yo soy Charly Boy y este canal es Charly Boy de Viaje, nos vemos, hasta la próxima. ¡Motul! ¡Muy ricos los huevos motuleños! ¡Suscríbete a Charly Boy de Viaje! ¡Suscríbete a Charly Boy de Viaje!